lo que determina hemos tenido también el día domingo en las tres diapositivas una intervención de 158 queridos también a otra persona y hemos tenido seis vehículos requisitariados por diferentes motivos uno es por dos razones por la historia judicial y una por robos también es un vehículo todos han sido tres vehículos automóviles no sé si tienen alguna pregunta ahí con la cerca se puede sacar pero los más conocidos son por ejemplo el gran del Champ de la Bobo que hemos intervenido en su casa varias veces a sus familiares, hermanos, puñados en bicicleta, en moto, en motocard, delivery tantas formas que a la gente no se da cuenta que se comercializa a veces en los pasos de droga y ahí en flagrancia después interpreta en el cuadrón verde que me dice básicamente la finalidad es como vuelvo a repetir al momento de cómo vamos a intervenir por ejemplo, risquetes risquetes, ¿no? suena mucho, ¿no? si es un tema de... y numéricamente, ¿no? pero eso tiene un tema se lacra la desespericia en este caso por ejemplo tenemos los risquetes los ponemos en un solo los lacramos ponemos a disposición de la unidad correspondiente que se tiene que gastar la de Andro como les dije pero luego esto pasa a ser se pasa a hacer un acta con el representante del Ministerio Público que se llama pesaje en este pesaje se abren los hombres se abre todo el contenido de los que quise hacer un pesaje real sin papeles sin nada directamente puro el contenido y a veces el peso puede ser irrisorio y no significa como tal o sea, pasa investigado como usted dice pero la policía la interincidencia es habitual por ejemplo si yo vendo droga quiere decir que mi papá sabe que vende droga quien me detiene a mí sigue que el hermano vende droga sigue que el hijo se vende droga porque ese es un modo de vida es un modo de vida entonces siempre la familia tiene que ver muchas veces a veces vemos que no sabía que este hijo vendía droga eso es mentira a veces la familia todas las familias están mentiras es un clan familiar por así decirlo entonces la policía está allá sabemos por ejemplo si Omar la sabe de droga que el pelazo que su hermana también va a ver de droga esa es una secuencia general es raro que no se dé esa regla el Ministerio Público también actúa en la medida de corresponde somos un encaminado policía Ministerio Público y Poder Judicial si no hay la cantidad de peso que tiene el Ministerio Público con qué va a cruzar hacia arriba por el Judicial se encarpeca la policía se sigue y las veces este caso se resaltó 50 quentes y ahora esa cantidad de 368 nuevamente lo contratamos y ponemos a disposición nuevamente de la de algo de repente la fiscalía es una cosa por incidente ¿no? es una es una agravada eso ya termina el Ministerio Público no solamente hacemos las actas y correspondemos a los actuados para poner la inclusión del Ministerio Público inmediatamente ponemos a disposición generalmente el fiscal de turno nos cita en el mismo día si puede o el día siguiente para que los efectivos puedan intervenir en su declaración para que inmediatamente expuse el nuevo código por ser final ¿en qué puntos han identificado ustedes que se comercializa o se vende en menor escala pasta básica de cocaína o marihuana y hasta cuántas personas han sido intervenidas en lo que va de su en el año no sé desde cuándo ustedes están frente de Podromer pero si hay alguna diferencia ¿ha desvivido la microcomodificación de drogas en su bote o no durante la pandemia? a ver la unidad tiene que crear el año de creación de esta unidad acá en la condición del nuevo chupote porque en Lima depende de la región de Lima es una división acá es una unidad que depende de un departamento o una pequeña una y unidad de la región y unidad